ahora que ahora que tal chicos y chicas de youtube aquí jaimegan comentando de ese pues un pequeño vídeo brock y bueno carnares entonces que nada pues muchas gracias por su apoyo este no sé yo creo que voy a subir hoy viernes 27 de febrero de marzo de marzo primero está vídeo brock y a ver si me da tiempo alcanzar a subir max pain 3 pero bueno carnares ya casi semana santa mejor dicho muchos ya están en vacaciones de semana santa carnares y bueno espero que se están pasando muy bien espero que si salen en estas vacaciones de pequeño periodo de vacacionar se la pasen chingón carnares yo pues por mi parte ay qué pedo me salió un poquito de papada esta semana no hice ejercicio sinceramente este bueno si salen algún lugar pues chido por ustedes ya saben si van manejando manejan con cuidado si van con su familia cuidan y si toman no se me no se me pongan locos va hay que aprender a manejar el alcohol o sea controlar el alcohol tomar el alcohol no carnares se los tomo a ustedes muy buen consejo va aunque algo un poco confusión y bueno este vídeo es más que nada por informar más que ya pude transferir a mi cuenta o agradito a mi cuenta este de paypal ahora sí pues el dinero que metí yo solamente ahorita estoy juntando nada más un pequeño extra por un sobrecargo sambillo o alguna otra cosa que la quiera añadir y pues bueno carnares bueno algo importante que yo les quiero decir más que nada es sobre una película que vi ya es algo viejona se llama al camino hacia el guerrero o el camino del guerrero al camino del guerrero se llama es una película muy chida pero más que nada es para gente como yo y gente como ustedes que busca un sueño en su vida que aman hacer algo y que se sientan incompletos como cuando no lo hacen algo que a mí me gusta hacer y sinceramente yo no sabía que me gustaba hasta que lo intenté es esta cosa de hacer vídeos en youtube sinceramente pues yo dije ah pues chido empecé hace dos años y cacho a ver a vegata 737 cuando tenía 500 manos a 500 mil suscriptores y pues chido después empecé a ver el capón y dije este pendejo es muy grosero y ahora es el que más veo pero bueno que nos ahora sí a lo que voy es que en esa película se les va a se reflejan mucho lo que es pensamientos basura que son pensamientos pensamientos basura pensamientos que a ti te extraen de lo que tú estás haciendo por ejemplo muy típico en la oscura el profesor está dando sus pinches creces a matemáticas a lo que sea y tú estás en el pendejo si estás y no estás o sea estás viendo el pinche pizarrón estás viendo que profesor está como pendejo escribiendo pero estás tú estás como pendejo pensando en otras cosas esos son los pensamientos basura pensamientos que a ti te distraen de tu objetivo ahora sí muchos van a decir ay no mames o sea eso sí es correcto ese tipo de pensamiento si existe créanme que todos los tenemos y ahorita pues estoy tratando de mantener mi mente en blanco para continuar con este vídeo blog pero sin embargo es porque ya de cierta forma ha controlado ese tipo de pensamientos basura corazón pues problemas en relación de una relación en relación de una relación que pedo conmigo pero bueno pero sí fue a programas a base de una relación que tuve y pues ya así esa madre llena relación a mí pues ya me vale madre es todo bueno no todo va porque sigo estudiando pero en cuestión de esa relación ya me vale no no le doy tanta importancia carnares pero bueno ahora sí miren el chiste miren el chiste de esta madre de pensamientos basura es que miren de cierta forma no se dejen distraer por otras cosas típico que tienes problemas en la escuela con tu novia con algún amigo o programas económicos en tu casa o con tus papás están divorciando y estás en la escuela y estás pensando en eso y no te estás concentrando ok y ese es un pensamiento esos son pensamientos basura esos de estar o no estar yo os aconsejo sinceramente que si sus papás tienen programas pues os hagan ya por la buena porque porque sinceramente créanme que a ustedes les hace daño les hace bastante daño porque porque siempre y sencillamente ustedes no se concentran en lo que se debían de concentrar igualmente por ejemplo la mayoría de de youtubers que están pasando igual que yo que tienen menos suscriptores que yo o más suscriptores que yo muchas veces lo hacen para salir a programas igual que yo pero desgraciadamente cuando lo hacen por eso créanme que ya están un giro muy distinto a todos los videos porque sea bueno no sé si muchos han visto o si la mayoría de mis suscriptores han visto este la mayoría de mis videos hablan sobre esta relación el año que a mí me estaba ocasionando y pues yo dije pues puta madre o sea solamente comento de eso de por si la primera el primer paro que tuve en el canal fue por eso porque no pasaba de decir esas pendejadas pero sin embargo me di cuenta que me estaba haciendo daño a mí mismo pero sin embargo estaba transmitiendo de cierta forma lo que yo hacía hacia ustedes y sinceramente eso no va porque porque si yo quiero que ustedes estén a toda madre pues sin embargo yo no voy a estar a toda madre si ustedes reciben todo eso de mi parte como que eso no cuadro mucho va pero bueno ahora sí así que pues ese fue el primer paro después busqué nuevos temas de conversación me relajó un poco esa relación me pasó a ver un poquito ya madres y mis temas de relación cambiaron pero ahora pues se atravesó la escuela y pues ni puta madre va pero bueno ahora sí cuando yo estaba grabando solamente estaba pensando pensando en eso en eso en eso en eso y en eso y pues es algo que a mí me afectaba pues sin embargo ya aprendí a sobrellevar eso y ya mis comentarios no son de eso no son referentes eso si no son referentes ahorita lo que es la computadora que voy a armar a nuevos juegos nuevas cosas que quiero implementar en el canal ya no sé qué pedo ahora sí no sé ya cuando tengo un poquito más de suscriptores espero primeramente dios que para ese tiempo ya este otro tipo de intagnar aquí en mi casa o ya bueno de cierta forma pues ahora sí bueno es que aquí en mi corazón están matiendo cabrecón bueno aquí donde vivo y pues si ya está todo bien el pedo de eso de cabrecón voy a pasar un pinche mosco que pedo o si si ya está todo bien el pedo eso de cabrecón pues chance contrata cabrecón más que nada por el intagnar que ofrecen si es bueno intagnar antes que nada porque más que nada cuando las call bueno con una compañía viene a invadir una población digamos que su intagnar no es muy bueno y hace eso pues contrata cabrecón para su intagnar mete el intagnar y con el intagnar termex pues streame con el intagnar cabrecón juegue no sé x cosa ya me despido mucho del pinche tema va pero bueno bueno esos son pensamientos que yo tengo pues más que nada para poder streamear va pero pues bueno miren la mayoría de está lloviendo aquí en donde yo vivo si ya está lloviendo ahora sí como que estoy diciendo bueno la mayoría de youtubers utilizan esto iniciales igual este para distraerse más que nada y créanme esa sí es una buena opción agarrar esto para distraerse a canal pero sinceramente trata de eliminar todos esos tipos de pensamientos ya estás youtuber estudiante estás en un matrimonio bueno estás en tu matrimonio trata de eliminar todos esos pensamientos porque sinceramente sólo te hacen daño no te dejan ser no te dejan estar bien con tu pareja no te dejan estar sinceramente nada y pues bueno buscan la carne así se llama este al camino del guerrero es una película sinceramente a que yo les recomiendo bueno si ya saben que yo no recomiendo cualquier pendejada yo recomiendo cosas muy chidas y esa película es muy buena sinceramente es algo que a mí me cambió mi forma de pensar de cierta manera porque yo era de los que estaba en clase y estaba pensando de puta madre o sea tengo que llegar a esto a ser horas ocho a esto y esta madre y pues me di cuenta que hace ese tipo de pensamientos me distraen de pues lo que ahorita me interesa de cierta forma de la escuela y aún así cuando estaba grabando antes este pues me distraía mucho más que nada por pensando en problemas que tenía con esta chava en traer más juegos más que nada gasté así mucho en juegos gasté como tres mil pesos no menos como dos mil pesos en juegos pero sinceramente ahorita juegos no voy a traer pero sinceramente o sea estaba en la escuela y estoy diciendo no voy a comprar este voy a comprar otro esto y eso yo terceramente agarro llego a mi casa checo páginas para reunir los componentes necesarios sobre donde puedo comprar y a mí me salga más económico este comprarlos disculpen bueno a mí me salga más económico comprar los componentes a la computadora y pues bueno no sé eso es único a lo que yo me preocupo ahorita ahorita solamente unas otras cosas que tengo de trabajo de la escuela y punto no me preocupo por una por alguna otra cosa pero son cosas que tienen un próximo a resolver así que tú carnal que estás viendo esto créame que mejor eliminar todos esos pensamientos y te vas a sentir mejor contigo mismo y vas a ser mejor como persona y en todo tipo de ámbito te vas a superar carnal y bueno este antes que nada bueno les quiero avisar que ya voy a estar más activo en el canal el miércoles salgo de las clases yo creo que entre mañana y el domingo voy a grabar videos para dejar preparado lo que es unas martes miércoles y jueves y el jueves me voy a dedicar a pasar a grabar videos un poquito me voy a dedicar unos canales a descansar un poquito este pero si voy a estar grabando voy a estar subiendo un video diario uno o dos videos diarios de lo que son este semana mi cacho pongan ustedes dos semanas con qué pedo esto es un mosco quién sabe o si bueno voy a estar subiendo un video diario de lo que son pongan ustedes dos semanas pero igual voy a estar grabando este para lo que va mes y cacho o mes y más y cacho más o menos voy a anticiparme voy a estar grabando lo que es todo un mes y cacho para más que nada dejar contenido en el canal este y dejarlo programado fácil y sencillo para que se vaya subiendo voy a abrir igualmente un twitter un twitter como ustedes quieren llamar voy a ver si todavía tengo mi no sé si escuchan que está lloviendo no sé si se escucha pero bueno ahora sí voy a checar igualmente si este bueno voy a checar igualmente si tu 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 mantró un pensamiento basura de un video que acabo de ver puta madre ahora sí voy a checar igualmente si mi cuenta de facebook siga activa si sí pues con mucho gusto por ahí estaremos por contacto ahorita voy a abrir mi twitter lo voy a dejar el link lo voy a dejar acá abajo igual al link de mi facebook y bueno cariño muchas gracias por ver este video y nos vemos y ya saben pensamiento basura bye bye hasta luego chicos y bueno chicos